Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de la página web de Oriflame. Si tú vives en México, la página es muy simple, es www.oriflame.com.mx. Bien, vamos a loguearnos, vamos a darle en la página www.oriflame.com.mx. Miren, aquí está. Entonces nos va a llevar directamente a la página. Aquí está www.oriflame.com.mx.oriflame.cosmetics. Le damos clic y nos vamos a entrar a la página. Esta es la página que tenemos todos y cada uno de los socios de la empresa. Aquí miren, sin necesidad de ingresar a tu oficina virtual, puedes ver algunas ofertas, como el caso de este producto, que está rebajado de 2,590 a 1,799.90. Acuérdense que cada producto conlleva un número de puntos para el tema de sumar cantidades y sobre esas cantidades obtener bonos adicionales. Bien, aquí viene un botón por si tú quieres ser parte de la empresa. Le puedes dar aquí, conviértete en socio. Ahorita lo checamos. Este, observen que tiene mucha, mucha información. Esto es obviamente sin ingresar todavía a la, a tu cuenta de socio. Sí, aquí habla del servicio al cliente, contáctanos, mapa del sitio. Sí, existe muchísima información. Aquí habla de la parte de la oportunidad multinivel Oriflame. Sí, que es lo que estamos de alguna forma promoviendo. Aquí están las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube y Instagram. Si tú eres una persona que conoce de estas redes sociales, bueno, puedes, puedes con calma checar todas y cada una de, 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 de las pestañas de nuestra página. Está muy completa. Aquí también, vuelvo a la parte superior. Aquí puedes ingresar con tus datos de socio. Esto es tu número de socio y tu contraseña. Vas a poder checar, ya les decía, cada uno de los, los, este, de las categorías que maneja la empresa. Sí, como cuidado de la piel, maquillajes, perfumes. Aquí, aquí puedes checar. Y esto está ligado al catálogo. El catálogo también lo puedes, el catálogo que está vigente aquí en la parte superior izquierda. Dice catálogo. Aquí le puedes dar clic y automáticamente te abre el catálogo y lo vas a poder, en línea, perdón, y lo vas a poder estar ojeando. Sí, vas a poder ver las ofertas vigentes. Recuerda que el catálogo dura tres semanas. Bueno, pues vas a poder ver el catálogo que está vigente. Pregúntale a, a este, a la persona que ya te atiende, que te diga hasta cuándo vence. Te sugiero que hagas tus compras, este, máximo en la segunda semana del catálogo, porque hay muchos productos que se agotan. Sí, hay muchas ofertas. Y bueno, es importante que, este, que lo ojes con calma, desde la página, tranquilamente. Sí. Y puedes aquí revisar todas y cada una de las categorías. Ya les decía yo que, este, si volvemos al inicio, a ver, déjenme ver cómo, ah, ok. Y aquí le cerramos el catálogo. Y si queremos ir en alguna parte especial, vamos a pensar que quieres conocer el tema del, de los productos de wellness. Esto es las malteadas, etcétera. El, eh, te va a ubicar, este, va, vas a ubicar aquí, este, las malteadas. Vas a ubicar aquí, todo lo que es, este, los complementos nutricionales, sus precios al público. Recuerda que como socio, como distribuidor, nosotros tenemos un 30% de descuentos sobre estos productos. Sí. Estos productos aparecen dentro del catálogo. Sí. Entonces, es, es importante que, este, que si quieres saber cuánto cuesta cada producto, simple y sencillamente, este, presionas aquí donde dice wellness y te va a dar los precios, ¿sí? Eh, al público. Bien. Este, si tú quisieras contactar al servicio, servicio al cliente, si tú no eres parte de la empresa, eh, y tienes algunas dudas, aquí simple y sencillamente, este, aquí están los teléfonos. Aquí hay, hay una LADA 01800. Eh, si eres del Distrito Federal, Ciudad de México, le puedes dar aquí directamente. Eh, observa que tenemos, este, eh, unos horarios amplios que van de las 9 de la mañana a las 9 de la noche. Sábado te atienden de las 11 a las 2 de la tarde y en los días de cierre te atienden desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, 23 horas, hora centro, ¿sí? El horario de la línea telefónica está de las 7 a las 19 horas, o sea, de las 9 de la mañana a las 7 de la noche. Y en los días de cierre de 9 a las 23 horas, ¿sí? Las solicitudes de servicio online están de lunes a domingo las 24 horas. Maneja también la empresa Centros de Servicio en Ciudad de México. Tenemos dos centros de servicio, checa aquí las direcciones. Está una en Estado de México, está otra en Guadalajara, Jalisco, otro centro de servicio, otro en Monterrey, Nuevo León, ¿sí? Y ahí manejan los horarios de servicio en cada, en, en, en todos los, los centros de, de, de servicio, ¿sí? Este, también maneja Centros de Entrenamiento, están en Hermosillo, Sonora y en Puebla, en la ciudad de Puebla, o el Estado de Puebla. Bien, dicho esto, también puedes registrarte de manera directa. Si tú no eres parte de la empresa y quieres formar parte de la empresa, existe aquí una, una, una pestañita que dice, Únete a Oriflame, esa es una opción, otra opción, le das aquí Servicio a Cliente. Una vez que te hable Servicio a Cliente, le puedes dar aquí Registro, ¿sí? Aquí te puedes registrar también, en ambos casos te lleva a donde mismo, ¿sí? Eh, vamos a darle aquí donde dice, Únete a Oriflame, ¿sí? Aquí te dice, conviértete en un socio Oriflame, ¿sí? Si tú deseas formar parte de la empresa, este, conlleva el pago de una membresía muy accesible. En este momento, no recuerdo si son 99 pesos, puede variar, puede haber en algún momento alguna promoción y puedas pagar menos por la membresía. Lo que entiendo es que si tú eres constante con tus pedidos, catálogo, tras catálogo, ya no pagarías anualidad. Pero eso es siempre y cuando tú mantengas, te mantengas haciendo un pedido, este, en cada campaña, en cada catálogo, ¿sí? Vamos a darle aquí, conviértete en un socio Oriflame. Con eso voy a dar por concluida el video. Observa, aquí está muy fácil, dice, durante más de 50 años, Oriflame ha motivado a las personas a hacer un cambio en sus vidas, recomendando y vendiendo productos de belleza de la más alta calidad, inspirados en la naturaleza e impulsados por la ciencia sueca. Oriflame es la compañía de belleza de venta directa más grande en Europa, con una comunidad global de más de 3 millones de socios con ventas independientes por todo el mundo. Bien, cuando tú te vayas a registrar, vamos a leer esta parte que dice, descubre la oportunidad, ingresos y flexibilidad. Con Oriflame es posible ganar dinero extra y desarrollar potencialmente una carrera de tiempo completo. Puedes unirte y empezar a ganar dinero hoy, vendiendo productos Oriflame. Además, al invitar a otras personas a convertirse en socios, aumentarás tus ganancias. Ya hablaba de los bonos en el video anterior. Tienes el control y la libertad total sobre las horas que trabajas. No hay horarios. Tú decides cuántas horas le dedicas al negocio. En pocas palabras, puedes ser tu propio jefe. Tú decides cómo o cuándo trabajar. No necesitas experiencia. Nosotros estaremos ahí para ayudarte sobre la marcha. Y lo mejor es que la mayor parte de la capacitación y atención es gratis. ¿Sí? Todas las capacitaciones que da la empresa son completamente gratis. Viaja y celebra. ¿Quieres viajar por el mundo como socio Oriflame? Puedes calificar para asistir a conferencias internacionales donde reconoceremos tu éxito. También conocerás y aprenderás de otros socios Oriflame de otras partes del mundo. Creemos en recompensar tu trabajo y éxito con emocionantes e inspiradores eventos. Tu nivel de éxito determinará a qué conferencias calificarás. Ya lo decía yo en el video anterior. Sí, hay viajes nacionales, viajes internacionales, conferencias internacionales. Dependiendo el nivel que vas alcanzando dentro de la empresa. Bien, dice comunidad global de belleza. Uno de los beneficios de ser socio Oriflame es tener la oportunidad de conocer y hacer amistades con personas de todo el mundo, quienes también comparten interés por la belleza y los negocios. Nos encanta la diversidad de nuestra comunidad global, integrada por más de 3 millones de hombres y mujeres de diferentes nacionalidades. Nos gusta compartir nuestras experiencias, patrocinar, capacitar a otros, ayudarnos mutuamente a crecer y ser más exitosos en un entorno divertido. Bien, pues el formulario es muy sencillo, muy simple. Aquí te dice que debes de ingresar un email de preferencia de la empresa de Gmail, o sea, del correo de Google. Sí, que es Gmail. En este caso yo voy a poner el mío para dar un ejemplo. Dice nombre completo sin acentos. Mi nombre es Eduardo. Luego apellidos completos sin acentos, Cervantes. Y mi segundo apellido es Vaca. Vamos a ponerlo con mayúsculas. ¿Sí? ¿Me sigues? Primero el correo. Un correo válido, que lo tengas bien trabajado. Ingresa tu CURB. Aquí recuerden, la CURB es muy sencillo. Aquí van a poner, consta de 18 dígitos. Si no la sabes, ve a un internet y ahí mismo te la imprimen. Y ahí viene tu CURB. Perdón, es C.B. Cervantes Vaca Eduardo. 67 11 03. 0, 9. Ah, no, perdón, me estoy equivocando. 0, 3, H. D, F. RC. Y así sucesivamente. No voy a ponerla toda, por seguridad. Y es importante que recuerden que son 18 dígitos. ¿Sí? ¿Qué fecha de nacimiento tengo? El 3 de julio de 1960. 67. Tú vas a poner tus datos, los tuyos, obviamente. Tu número de celular, aquí lo vas a poner. ¿Sí? Este es mi WhatsApp, por si me quieren contactar. Este es mi WhatsApp. ¿Dónde, dónde, dónde vives? Aquí vas a poner, ¿dónde vives? ¿Sí? Estamos aquí en los 0 este KMAC. ¿Sí? Vas a poner el estado. Aquí automáticamente te permite poner, eh, yo soy el estado de México. A ver. Ahí está, México. Estado de México, delegación, municipio, TKMAC. Aquí le ponemos TKMAC. Aquí te va dando las opciones, la colonia, héroes. Héroes TKMAC. Y automáticamente te asigna el código postal. Verifica nada más que sea ese tu código postal. Si te das cuenta, es muy sencillo. Repito, correo electrónico, nombre, apellidos, CURP, fecha de nacimiento. Ahí están los tres espacios. Tu número de celular, un número de celular, este, real que estés usando, porque ahí la empresa también te manda mensajes de texto. Muy importante. La dirección, porque puedes tú solicitar tu pedido a tu domicilio, el pedido de tus productos. Si tú no quieres ir a ningún, a ningún enlace, hay muchísimos enlaces en toda la república. Y si tú decides no ir a ningún enlace, quieres recibir tus productos en la comodidad de tu hogar, es importante que pongas bien tu domicilio para que el producto llegue a la puerta de tu casa sin ningún problema. Aquí bien importante, vas a poner los datos de la persona que te está invitando. Entre calles, pues pones, por decir, yo vivo entre Emiliano Zapata. Aquí tú le pones Emiliano Zapata. La calle Emiliano Zapata y Virgen del Refugio, por decir algo. Y Virgen del Refugio, para que ellos también se ubiquen entre qué calles vives, en el caso que te tengan que llevar tu producto a la comodidad de tu hogar. Y el número de patrocinador, observen que al poner 21, 89, 84, aparece Eduardo Cervantes Vaca, que en este caso soy yo. Aquí está. Eduardo Cervantes Vaca. Por último, te pide que si has leído y aceptado, y aceptas los términos, simplemente le des clic aquí al cuadrito y le des registrar, registrarme. En este recuadro le das registrarme y ya quedas con un número, te van a asignar un número. Obviamente es importante que des bien tu correo electrónico para que te den, te envíen tu número, ¿sí? Tu número y con ese número ya puedas acceder a la oficina virtual, ¿sí? Te van a mandar tu número de socio y tu contraseña para que puedas acceder. Una vez que tú ya hiciste todo este paso, te van a mandar a tu correo los datos pertinentes para que puedas ingresar. Aquí en la parte superior dice ingresar. Entonces tú le das clic aquí una vez que ya eres socio, pones tu número de socio. Aquí obviamente queda protegida la contraseña. Tú podrías verla aquí donde está el ojito, este ojito, le das clic, ahí aparece la contraseña. Vas a poder entrar. Si la olvidaste, obviamente por eso es importante tener un correo real para que te puedan auxiliar en caso de que no te acuerdes de tu contraseña. Te puedan apoyar, ¿sí? Y entonces le vas a dar ingresar y una vez que le das ingresar, vas a acceder a la página ya como socio. Sí, aquí está mi nombre. Vean en la parte superior. Te van a empezar a salir aquí recuadros con las promociones. Sí, aquí está Eduardo Cervantes. Aquí vas a poder hacer tu carrito de compras. Puedes abrir tu carrito de compras y empezar a... Aquí le puedes decir pedido. Le abres pedido. Aquí puedes ver tu perfil, tus datos personales, todo. Puedes, este... Desde aquí puedes registrar personas también. Muy importante. Sí, miren. Ahorita aquí dice que soy 3%, ¿sí? Porque me suman las... Las, este... Tengo un bono, por decir así, del 3% en este periodo. Ya les decía yo que voy por el cheque de 2,000 dólares. Entonces yo... Yo tengo que hacer crecer mi negocio. Aquí te puedes ver tus pedidos. Puedes ver tu red. Sí, muy importante. Si tú estás compartiendo con muchas personas, aquí puedes ver a tu equipo. Eso va a ser tema de otro video. Muy importante. Y lo más importante es que si tú quieres... Ya entraste aquí. Ya puedes, este... Darle al carrito de compras. Para esto tú ya tienes todos los códigos. Todos los códigos que requieres, ¿sí? Para hacer tus compras. Ya, 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 este... Ya, ya hiciste tus, tus, este... Ya sabes lo que vas a pedir, ¿sí? Y entonces aquí vas a empezar a poner códigos. Sí, ahorita no tengo a la mano un catálogo, pero aquí vas a empezar a poner y te va a empezar a decir cuántos puntos vas sumando. Recuerda que si tú ya estás serio en este proyecto, vas a buscar al menos hacer 100 puntos, 100 puntos personales para que puedas comisionar con el resto de tu equipo. La persona que haga 100 puntos personales y logre sumar 200 o más, a partir de entonces ya se hace creador a un cheque. Recuerden bien esa parte que ya lo comentaba en el video anterior, que con 100 puntos tú ya puedes, este... hacerte acreedor a sumar puntos con más personas. Ahora bien, si tú no invitaste a nadie, pero solito haces 200 puntos, ya automáticamente tendrías ganado un bono, ¿sí? Es muy importante. Miren, vámonos al inicio. Vámonos al inicio para que ustedes vean. Vámonos al inicio. Aquí dice socio 3%. ¿Te dan cuenta? Yo todavía no hago pedido en este catálogo y ya soy 3%. ¿Se dan cuenta? O no estoy seguro si es por... en este catálogo o por el catálogo anterior. ¿Sí? Entonces yo ahí me hice acreedor a un bono o me estoy haciendo... aun cuando no he hecho mi pedido, ya soy 3%. Entonces para que yo pueda respaldar este bono y tenga derecho a cobrarlo, pues tengo que hacer ¿qué? Mis 100 puntitos. ¿Sí? No sé si es del catálogo anterior. Pero bueno, eso no se preocupen. Es muy importante nada más. Lo que sí es importante es que chequen con calma todas las pestañitas. Miren, el programa para obtener un carro. Aquí dice Car Program. Voy a checarlo con calma. ¿Cómo hacer pedidos y registrar nuevos socios? Hay tutoriales que te capacitan. Ya te decía yo, es gratis completamente. Cómo conquistar el 21%. Conoce todo sobre el nuevo programa de Oriflame. ¿Sí? Este... Las ganadoras de Beauty Challenge. Hay concursos. ¿Sí? Hay premios por reclutamiento. Mira, el programa de reclutamiento te permite ganar bonos. Si estás invitando personas, pues te haces acreedor a ciertos premios por cierto número de catálogos. ¿Sí? Están ahí los programas de bienvenida. Está el programa de lealtad. ¿Sí? Cuando tú ya llevas cierto tiempo en la empresa, eres leal a la empresa, pues por estar haciendo tus pedidos, te dan ciertas condiciones para que tengas acceso a estos productos gratuitos. Y aquí el tema de conecta y gana. Esto tiene que ver con el reclutamiento. ¿Sí? Y existe un montón de información que, bueno, olvídate. Te llevaría aquí un montón de tiempo estar viendo, pero de cierta forma aprendemos. Tendencias. Aquí te dicen tu negocio, cómo está. Les digo, yo lo dejé, yo lo dejé este, un tiempo. Es por eso que aquí los números están tranquilos, tristes. Sin embargo, hubo mucha gente, algunas personas de todo ese tiempo que trabajamos duro, que se quedó en el proyecto. Y bueno, está todavía vigente en el proyecto. Y lo que queremos es ir creciendo gradualmente. Vamos nuevamente a retomar este proyecto. Y ojalá estés interesado en sumarte a este nuevo proyecto de Oriflame, que estamos volviendo a retomar. Es una empresa, créeme, de todas las empresas que yo conozco de belleza. Es una empresa que te facilita las cosas. ¿Sí? Como ninguna. O sea, yo he visto y conozco más o menos cómo funcionan algunas otras empresas. No quiero dar nombres, pero tú ya las conoces. Son empresas americanas, principalmente, brasileñas y francesas. Pero como esta empresa no conozco ninguna, de verdad. Entonces, acércate a la información y créeme que te va a gustar mucho este proyecto. Bien, este, bien, por último, por último, quiero recordarte, estoy, este, estamos en Facebook como arroba Oriflame Domex. ¿Sí? Están nuestros, nuestro WhatsApp, el de mi esposa, el personal. Si tú eres de otro país, aquí está un más 52, agrégalo a estos números y con toda confianza me puedes hacer cualquier pregunta. Aquí están los teléfonos de atención a clientes de la empresa directamente para toda la república. Aquí está la línea gratuita, nacional. está para Ciudad de México. ¿Sí? Si tú estás interesado en tener tu negocio, en tener libertad financiera, tu negocio de cosmético, trabajar, ser tu propio jefe, tu propia jefa, simple y sencillamente contáctanos. ¿Sí? Aquí está mi número de socio, socio Oriflame 21 89 84 Eduardo Cervantes Vaca y te puedes dar de alta directamente desde la página. Ya lo vimos. Es algo muy, muy sencillo. Desde la pestaña de Únete a Oriflame ¿Sí? Puedes sin registrarte aquí simplemente cuando ya quieras cerrar sesión, te posicionas donde está tu nombre y le das abajito donde dice Cerrar sesión y automáticamente te sales de la empresa, sea que hayas consultado algo, sea que hayas hecho un pedido, etcétera. ¿Sí? Ya estás nuevamente fuera, pero esta es la página, esta es una página seria, ya les digo es una empresa que tiene más de 50 años en el mercado, más de 25 años en México y tiene para mucho, ¿Sí? O sea, la gente que decida formar parte de este proyecto, créanme que no se va a arrepentir porque es una empresa súper seria, súper honesta, los productos son de la más alta calidad, cuentan con la E de excelencia, este, no voy a decir la marca, pero le maquila productos a una marca importante de belleza, ya, ya las personas que decidan participar sabrán qué empresa es y no me resta más que darles las gracias por el tiempo que se toman de ver esta información y agradecerles, agradecerles su tiempo. Si están listos para empezar, como siempre les digo, estamos listos para apoyarles si tú decides formar parte de esta oportunidad de negocio. Hasta la próxima y muchas gracias. 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 Gracias.